El camino de aquí y el camino de allá, de final, ¿de acuerdo? Se juega aquí dentro. Entonces, habrá un equipo que viene de arriba. De arriba contará con dos tíos que van en el brazalete. Esos son los dos tíos que se supone que hay una carga explosiva, lo que sea, a distribuir. Toma. No, 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 eso es lo que hay. ¿De acuerdo? ¡Grande, dáselo al grande! Las reglas. Se resucita saliendo del camino de arriba, ¿de acuerdo? Si a ti te matan, pasas el camino. Cualquier punto de ahí al lado, ¿de acuerdo? Los de abajo, de ahí al lado, ¿de acuerdo? Cualquier punto de aquí abajo. Los de abajo contarán con la posición fortificada que es esa casa de ahí. El que esté dentro de la casa tiene munición deslimitada y quiera deslimitada. Cuando le den, se quedan 10 segundos. No puede salir de la casa. Pero hay helicóptero, ¿no? ¿De acuerdo? Exactamente. La única manera de aniquilarlo es entrar por detrás y matarlo por detrás. Nada más puede disparar lo que tenga enfrente y no se puede mover lo que tenga enfrente. ¿De acuerdo? También quedar, bueno, eso ya supongo que no me quedan bien, ¿vale? El objetivo de los de arriba, colocar un brazalete en esa casa que entre ahí, automáticamente se convierte en búnker. ¿De acuerdo? El siguiente brazalete en la otra casa. La referencia es ese ángel. ¿Qué digo? Ahí la casa, pierda la derecha. Está en el partito como la casa de la casa. Exactamente. Y en esa casa solo puede entrar uno. No pueden haber dos o tres. O sea, si ahí hay uno, aquí abajo otro. En las casas solo pueden estar dos o tres o tres. ¿De acuerdo? Vale. Una vez se hayan tomado las dos casas, los de abajo nada más tendrán tres vidas. Ya está. El objetivo es, los de abajo tienen que aguantar todo lo que puedan. ¿De dudas? ¿Bolas? 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 ¿Dudas? No, 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 no. La época, salí de la segunda línea. ¿De acuerdo? Podéis apostar dos tíos a correr y ya está. Aguantar posición. Sí, pero no puedo. O sea, tenéis que aguantar la línea extra, ¿de acuerdo? Nosotros salimos de arriba. Desde este paseo, lo queréis y paramos. O sea, el límite del torero para que la peña de arriba pueda jugar, ¿me entiendes? O sea, ponéis de referencia a la casa. No empecéis a coger su área de arriba, si no, en donde no juegan. Oye, una cosa, la picaresca. Si este es el nímite en el camino, y yo estoy para abajo, no vale eso decir, resucito, espera que corren de esto, no, os cogéis y os buscáis unos metros para un lado o para el otro. Todo el camino es de aquí al lado, me refiero a que si por ejemplo te vienen todos, pues bueno, es la picaresca, hago un paso y luego cuando me maten hago un paso para adelante y para atrás. Río Ricky y Martín, nada. ¿Dudas? Nada más te dudas. Dudas todas. ¿Puedes explicar otra vez? Señorita, señorita, por favor, me lo puedes explicar otra vez. Es verdad. Por ahí, por ahí, por ahí, arriba a la derecha, arriba a la derecha, arriba a la derecha. Allí, allí, allí hay uno. Está muy cerca al camino. Está detrás. Ha pasado uno. Tendríamos que tomar la iglesia. La iglesia. La iglesia. Movimiento detrás de los sarustos. Vamos a tomar la iglesia. Vamos a tomar la iglesia. Vamos. Puerto. Puerto. Tenemos que tomar la iglesia. Tenemos que tomar la iglesia. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Es que no va a ver Ahora, mira, entre árbol y árbol Más o menos esa zona de ahí, mira A ver si se va a llegar a quitar la cabeza ¿Qué es algo? ¿Está en el suelo? Sí Entre árbol y árbol hay un hueco ahí en el suelo El terraplén ¿No? Voy a hacer el move ¿Me pongo enfrente? Vale Ya lo voy a hacer de tu cara Ya lo voy a hacer de tu cara ¿Vale? 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 Gracias por ver el video 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 Vosotros lacas y yo cortas. Juntas las bocachas. Juntas, juntas, juntas. Más juntas, más juntas. Vale, que tenía una. 3, 2, 1... ¡Dios mío, no puedo! ¡Dios mío, no puedo! Vierta psicológica. En plan Carmen. Venga, venga. El vídeo, el vídeo. El vídeo, el vídeo, el vídeo. En filera, venga. El vídeo, el vídeo. Venga, formemos. ¡A guardar! ¡Corre! ¡Enfanten armas! ¡Enfanten armas! ¡Enfanten! 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 ¡Guerra psicológica! ¡Guerra psicológica! ¡Infanten! ¡Guerra psicológica! ¿Do de coño, sale esta música? ¿De qué es? ¡Puto cher inequality! ¡Ya va! Se le ha ido la Rafa. Eso es que es un cuesco. ¡Que va Rafa! ¡Vamos tra frente! Cuida, cuida, cuida. Vamos a dejarme el tontería de jugar y eso. Espera, acercar la réplica. A ver, un segundo. Tenemos que dejar un espacio vacío para que quede... Un segundo, ya. Tres, dos, uno. Ahora, ¿qué dices? Cuidado. Hay que empezar a tomar de arriba a abajo. Vamos a ir todo y vamos a empezar de arriba para abajo. Y vamos a ir dejando entre dos y tres personas en cada posición que hayamos tomado para defenderla. ¿Sabes dónde iría yo? Al medio, que hay tres seguidas. Pues también, ¿verdad? Pues vamos al medio. ¿Al medio? Amigo o enemigo. Es que si vamos ahí pueden tomar una y ya tendrán toda esta zona. Vamos allí y pillamos las dos que están más juntas. No, tres. Son las que están más juntas, sí. Hay tres, ¿no? ¿Gizmo? También es verdad, también es verdad. Pues tomamos las tres y dejamos ahí. Pero hay que defender esas posiciones. No, no, con tal tres ya hemos ganado. No, pero hay que aguantar el tiempo, ¿no? No, por eso. Con tres ya hemos ganado. Vale, pues tomar esas tres y aguantar. Somos azules. No tenemos brazaletes. No tenemos brazaletes. No, el pirindolo. Ah, vale. Venga. Voy, eh. Si no hubiéramos, tendríamos ese brazalete. Con la medalla. Venga, que empezamos. Los cochones. Los traemos a la puerta de su casa. ¿Cómo está la partida para empezar? No me contestan. Cuñado, que me meo. No me puede contestar igual. ¿Cuántos pitidos es un comienzo? Dos, ¿no? O uno. Espera, espera, que sí te es. Uno. Silva. Joder, men. Vamos. 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 Me está pegando algo. No puedes entrar. Hostia, si. Teníamos que ser dos. Bueno, que es. ¿Qué es eso que ha empezado? ¿Qué va? Si no han empezado Ahora Oye, que volvemos a empezar No puede ser ¿Ahora está? La esquina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuidado Solo puede ser dos No lo puedes mover Salimos Gorgon viene Lo tienes tú, ¿no? Vale Muerto Muerto, muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Anubis, muerta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Hé, me acasaste! ¿Qué? Yo no me estaba cubriendo, acabamos de girar el chirimbolo y yo no vi para arriba, pensé que Condu entró rápido, entré yo y ya cuando salí lo matas él y me matas a mí, no nos estábamos cubriendo, estábamos cambiando el chisme. Me dispara ahí, el tío se pone del árbol, pero es que me gusta, ha sido un caos, yo he visto una cosa grande y verde y he disparado, yo soy normal que se va a quedar en la ventana para que le metan el tiro y yo coño, si no podíamos ir para atrás, cuando miras un árbol, un pino mediterráneo, no, una secuoya, porque es que no tenemos pinos de tu tamaño, ¿entiendes? Cuando te pones, que salgo. Los alinearemos, vamos a ver. Hay una, la G36 del chaval, estábamos haciendo el cambio. Estás de poner de lado. Ya que tengo ese enchufe con el tío. Esa camiseta marca mucho, eh. Te quiero morder los pezos, no, 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 no. ¡Ah! emegatú. ¡No estabas grabando! ¡Ya! ¡ uyyy! ¡Más tu lugar! Emegatú. Gracias.